Durante su viaje a Roma para presentar los resultados de la fase local del sínodo en América Latina, el Cardenal Leopoldo Brenes ha hablado de la situación en Nicaragua. A pesar de la persecución religiosa, no pierde el ánimo. Nuestra predicación como pastores en Nicaragua, queremos ser los pastores que anunciamos la esperanza. El Santo Padre siempre nos ha dicho que no podemos ante los problemas echar la mirada para atrás, sino que tenemos que echar siempre la mirada para adelante. Y eso es prácticamente lo que los obispos de Nicaragua y también de América Central nos hemos propuesto. El Cardenal cree que el diálogo entre la Iglesia y el gobierno de Daniel Ortega aún es posible a pesar de que el exguerrillero se haya dirigido al Papa como un santo tirano y a la Iglesia como la dictadura perfecta. El Evangelio nos dice que siempre debemos orar por aquellos que nos critican, aquellos que dicen cosas contra nosotros. Y generalmente nosotros buscamos como tener un corazón tranquilo ante esas cosas y orar. El diálogo nunca se debe parar. Siempre nosotros tenemos experiencia en Nicaragua. Ha habido guerras y se han hecho los diálogos. Y recuerdo que en un tiempo una parte estaba en una aula y la otra parte estaba en otra aula. Y el obispo corría de un lado para otro como ángel de la noticia. En las últimas semanas varios sacerdotes han sido desterrados de Nicaragua y se les ha prohibido volver a entrar a su país tras un viaje. Leopoldo Brenes les llama a redescubrir cómo pueden seguir sirviendo a Dios aunque se les impida ser profetas en su propia tierra. Estamos queriendo ver qué nos está pidiendo el Señor. Porque estos sacerdotes verán que no han podido regresar a Nicaragua. Pero qué están descubriendo y qué descubrimos. Que a lo mejor el Señor les está mandando otra misión. El cardenal Leopoldo Brenes participó junto al CELAM y otras autoridades en la presentación en el Vaticano del documento hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias. Allí explicaron los resultados de la fase local del sínodo.